Música Y hoy me voy con esta historia Donde todos se corren por la flor que con sus voces Se encarama en la memoria De aquí no hay escapatoria Solo un corazón de canto Palabras que bajo de un manto Buscan del cielo algo fino Sin perderse en el camino Y el alma está enseñando Música Y hoy me pide que le cante al oído Que le traiga con dulzura Una locura, una costa De un paso negro hacia adelante Que le traiga con dulzura Que le traiga con dulzura Amén. 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 Amén.